Mi nombre es Isis Guillén Godoy, representé a la FM Z95 y bueno, fui electa como reina departamental de Vendimia, Tumuyán. ¿Siempre quisiste ser reina? ¿Cómo fue, digamos, esa elección, ese pasito que diste para lograrla? Yo no tuve decidido ser reina, siempre una sueña de chiquita, obviamente, pero del dicho al hecho es como que pasan muchas cosas en el medio, no es fácil esto de querer presentarse, de exponerse socialmente, pero sí tenía una amiga que fue virreina departamental y me incitó a que lo hiciera, a que me animara y bueno, una cosa llegó a la otra y acá estamos. Mi proyecto tiene que ver con el cuidado de la salud de los cosechadores en Vendimia. Se trata de una asistencia médica móvil, un vehículo con la capacidad de acceder a los campos de cosecha, a Vendimia en sí, al corazón de Vendimia y poder asistir médicamente a lo que son las emergencias y los accidentes que ocurren laboral, que son accidentes que ocurren todos los días en los trabajadores de la VID y que realmente no son atendidos. Tarda mucho en atenderse porque los centros de salud están muy alejados de lo que son los campos de cosecha. ¿Y cuáles son tus expectativas ahora que se acerca cada poquito para la fiesta, para todo lo que se va a vivir? La verdad que he tenido la oportunidad de enfrentarme a lo que es el Frank Romero Day como espectadora y creo que todavía no dimensiono lo que puede ser vivir desde adentro de eso y pararse en ese monumento de escenario. Pero yo creo que lo voy a disfrutar mucho, que la convivencia con las otras reinas departamentales también va a ser muy amena. He tenido la oportunidad de conocer algunas y son todas chicas muy lindas con una personalidad maravillosa. Todo lo que es Vendimia siempre es como, como lo dice su nombre, es una fiesta. Entonces siempre se vive con mucha felicidad, con mucha alegría. Bien. ¿Querés dejar un último mensaje para justamente los trabajadores e incluso también para la gente que está viendo esto, que va a ver esto? Bueno, con respecto a los trabajadores, quiero que sepan que más allá de todo lo que signifique la fiesta departamental, los únicos protagonistas son ustedes. Los únicos que hacen esto posible y que dejan muy en alto lo que es Mendoza son ustedes y yo no soy más que una simple representante y espero realmente que se sientan orgullosos de mí como yo lo estoy de ustedes porque planeo dejar su voz y dejar su trabajo en lo más alto. Y con respecto a todos los vendocinos y todos los que disfrutan de esta fiesta, quiero que nos acompañen, que se acerquen a compartir Vendimia porque Vendimia siempre trae alegría, siempre trae disfrute. Y yo creo que lo que hace que Vendimia sea tan feliz son ustedes también, son los turistas, son las familias, son todos los que se acercan a disfrutar de nuestra fiesta y a compartirla con nosotros.